Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, sabadito futbolero y el equipo de los tigres se enfrenta a los rayados del Monterrey en el Clásico Regio. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de los tigres vencerá al Monterrey en este Clásico Regio. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Y bueno amigos, sabadito futbolero, jornada número 9. Y en esta ocasión amigos, tendremos el Clásico Regio en el partido de la jornada. Ya que el equipo de tigres recibe en cancha del estadio universitario a los rayados del Monterrey. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de tigres. Tigres, como recordaremos, viene de visitar al equipo de Atlas la jornada pasada. Y en esta ocasión amigos, terminaron por perder dos goles a cero. Amigos, los tigres no llegan nada bien a este compromiso, ya que vienen de perder ante el equipo de Atlas. Por otra parte, tenemos al equipo de Monterrey, los rayados. Vienen de golear tres goles a cero al equipo de León la jornada pasada, gracias a los goles de Sergio Canales y otro más de Jordi Cortizo. Así es amigos, los rayados llegan bastante bien. A mi parecer son los favoritos para llevarse esta edición del Clásico Regio. Pero bueno, ya veremos que tal les va. Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este sabadito, y dará inicio a las 9 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que ustedes no se pierdan del Clásico Regio. En la tabla general, encontramos al equipo de los tigres en la sexta posición con 14 puntos, mientras que los rayados del Monterrey se encuentran en la séptima posición con 13 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de los tigres y el Monterrey, el Clásico Regio, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de TUDN, que viene siendo el Canal 5 de Televisa. Y bueno, esta es la información para que no se pierdan de este partidazo tigres contra Monterrey. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más cargar, nos vemos para un próximo video.